Bienvenidos a este espacio cálido y cercano para conocer la labor de grandes líderes que en este momento se abanderan de proyectos de ciudad y que hacen parte de esta administración. Conocerlos como seres humanos, como piensan y sienten y como sus esencias se articulan con los grandes retos y desafíos. Esto es Diálogos con Conexión. ¿Qué mejor oportunidad para un diálogo con Conexión que tenerá Luz Adriana Vásquez, nuestra secretaria de Infraestructura? Una mujer que desde muy niña llega desde Caldas a nuestra ciudad y se asienta en Puerto Mayarino. Bienvenida secretaria. Muchas gracias Elena, gracias por esta invitación tan bonita y sí, caleña por convicción. Desde muy temprana edad en esta hermosa ciudad que acogió a mi familia, llena de oportunidades y en un barrio precioso. Barrio Puerto Mayarino de la Comuna 7, un barrio icónico porque hace parte de los inicios de lo que es nuestra ciudad al lado del río Cauca con una historia muy interesante que nos muestra la realidad de lo que somos los caleños pluriculturales. Esos años de infancia lo marcan a uno para toda la vida. ¿De qué manera Puerto Mayarino ha sido una inspiración, ha atravesado tu vida, tu propósito para ser hoy quien eres? Bueno, sí, es una pregunta muy interesante que me permite contar un poco cuál es el origen. Y desde luego el origen son dos personas que me hacen hoy profundamente orgullosas por sus enseñanzas, por su dedicación que son mis padres. Mis padres caldenses, agricultores de café, desplazados por la falta de oportunidades de la región en su época de Caldas. Y llegan a Cali con sus ahorros y compran una casita en el barrio Puerto Mayarino. Creo que es la primera vez que la cuento, es la primera vez que me la preguntan. Pero claro que me marcó en positivo. Fui vocera juvenil estando muy joven y creo que tener de frente la realidad de un territorio donde faltan oportunidades, pero también la posibilidad de abrirme paso a través del conocimiento, a través de aprender, pues me marca para hoy dedicarle mi vida al servicio público. Mi tarea hoy creo que es abrir camino y mostrarle a otros como yo, que crecieron en estos barrios, que existe la posibilidad a través del servicio público de tener muchas oportunidades. Y hoy hablando de compras públicas, de infraestructura, de redistribución del ingreso en este territorio, creo que es la tarea principal que tengo a través del servicio público. ¿Cómo ha sido esa experiencia de manejar personas, de trabajar en equipo, de poder conservar esa transparencia como esa línea recta que debe acompañar a todos los servidores? Pues sin lugar a duda es un gran reto. Yo creo que el servicio público es un gran reto. Creo que hoy quienes somos servidores públicos tenemos una gran responsabilidad. Y no digo solo hoy, quienes han sido servidores públicos tienen una gran responsabilidad. Yo soy servidora pública por vocación hace más de 18 años. Y he podido ejercer mis funciones de la misma manera, con pasión, con dedicación y con la absoluta certeza de que transformamos vidas a través de nuestra labor en las entidades públicas. Y hoy al frente de esta cartera existe una abogada, que además es mujer, trabajando alrededor de estrategias de transparencia. Creo que esto es lo que hace que el alcalde decida poner un perfil como el mío en esta Secretaría de Infraestructura. Bueno, y hablemos de esos proyectos que ya están en marcha, de esos logros. ¿Y cómo sueñas tú entregar esta ciudad cuando termine esta administración? Yo creo que lo mínimo que se puede hacer en esta Secretaría es reparar la malla vial. Creo que como gerente pública, cuando llegamos a este tipo de carteras, a este tipo de retos, hay unas funciones básicas. La Secretaría de Infraestructura es la responsable de la malla vial de la ciudad. Y la malla vial está compuesta por las vías principales, las vías colectoras, las vías barriales, la zona urbana, los puentes, los andenes y la cicloinfraestructura. Ya empezamos. A la fecha sumamos 14.600 metros lineales de intervención. Y para los ciudadanos y quienes nos escuchan, se hagan una idea de cuál es el impacto de esta intervención. Es como hacer una reparación en una línea recta que atraviesa la ciudad de Norte a Sur. Ha sido muy grato tenerte en este espacio en Diálogos con Conexión, porque nuestra gente tiene que conocer quiénes son sus secretarios, quiénes son quienes lideran estos proyectos de ciudad, pero ante todo, conocerlos como seres humanos. Muchísimas gracias. No, Elena, muchísimas gracias a ti. Creo que estos espacios son muy afortunados, son pocos y son muy afortunados para poder decirle a los ciudadanos que estamos haciendo un trabajo muy bonito en cabeza del alcalde Alejandro Eder, que se ha rodeado de seres humanos sensibles, de personas que conocen el territorio y que se van a sentar en un escritorio a trabajar por plantear políticas públicas, no desde un imaginario, sino desde la realidad. Desde la realidad de conocer profundamente la problemática social que tiene nuestra ciudadanía y desde allí ofrecer soluciones concretas.